Dios te salve en la vida, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita, bendita, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto que siempre vive, y bendito es el fruto que siempre vive. Santa María, Santa María, Madre de Dios, 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 Nuestra muerte, Nuestra muerte, Amén, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén. Amén.